Bueno, vamos a disponer nuestro corazón en esta tarde, vamos a disponer nuestra alma para gozar de este retiro de Adviento que el Señor nos tiene preparados para cada uno de nosotros, para ustedes en casita, vamos a empezar una alabanza de meditación para preparados, ven. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús, Jesús está aquí, Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús, Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiro, 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 fuerte aplauso al Señor. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y antes de comenzar, hermano, yo le quiero leer un salmo. El salmo 34 que dice Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo obligan los humildes y se alegren. Que engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos aún a su nombre. Busquen al Señor y busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él y serán iluminados y no tendrán más cara de frustrados. Palabra de Dios. Fíjese lo que dice algo bonito, ¿verdad? Mírenlo a Él y serán iluminados. Seremos iluminados al ponernos la mirada en Él. Y ya no tendríamos cara de frustrados. Ya no tendríamos cara de amargados. ¿Cómo trae la cara usted, hermano? Voltea a ver al que está con usted. Allá en casita. Voltea a ver a su esposo. Si trae cara de frustración, cara de amargado. Alégrate. Nuestra alma se aleja del Señor. Amén. Porque vamos a estar un momento aquí, hermanos, compartiendo la palabra de Dios en esta preparación de aliento. Y vamos a ver gracias a Dios. Vamos a bendecir al Señor. Vamos a bendecir su nombre. ¿Quién quiere bendecir su nombre? No entre la mano. Amén. Bendeciré a mi Señor. Bendeciré. 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 Bendeciré a mi Señor. Bendeciré. Bendeciré a mi Señor. Bendeciré. Bendeciré. Bendeciré a mi Señor. Yo amaré, Yo amaré, Yo amaré, yo amaré a mi Señor Yo amaré, Yo amaré, Yo amaré a mi Señor Exaltaré, exaltaré, exaltaré a mi Señor. Exaltaré, exaltaré, exaltaré a mi Señor. ¡Alevaré! ¡Alevaré! ¡Alevaré a mi Señor! ¡Alevaré! ¡Alevaré a mi Señor! ¡Alevaré a mi Señor! ¡Alevaré! ¡Alevaré! ¡Alevaré a mi Señor! Compatió el húmedo de los reivindos, todos alababan al Señor. Uno salvaba, todos alababan, todos alababan al Señor. Alámbare, alámbare, alámbare al Señor. Alámbare, alámbare al Señor. Todos unidos, alegros cantamos, gloria de alababan al Señor. Gloria al Padre, gloria al Dios, gloria al Espíritu de Amor. Alámbare, alámbare al Señor. Alámbare, alámbare al Señor. Alámbare, alámbare al Señor. Alámbare, alámbare al Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor.